Bueno, fue muy importante desde todos los puntos de vista. Los aportes que hicieron los conferencistas que venían de todas las regiones del país y son académicos, investigadores, pero además militantes y totalmente convencidos de la necesidad de defender el agua y llevarla a que sea derecho fundamental para facilitar que la comunidad tenga un arma jurídica para ayudar a protegerla. Igualmente los senadores y representantes que estuvieron allí presentes y la comunidad en general. Pudimos intercambiar opiniones y tener ideas que nos van a ayudar a mejorar este proyecto que de todas maneras ya ha sido discutido también con el gobierno nacional y en la legislatura anterior con los distintos senadores y representantes.